Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue hundiendo despacito como tu amor Pero si un día al hablar de al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Y recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue hundiendo despacito como tu amor Pero si un día a la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Hoy recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Nunca la invitó a mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Pero si un día a la playa al fin me lo volverás Y haz de la playa al fin me lo volverás Te voy a contar si quieres como es la vida en mi pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera Y el ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope El viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Serán las noches azules con patio de chacarera Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro Es el viejo misquimayo, frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de estrepado milenario La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera una orquesta de nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope El viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Serán las noches azules con patio de chacarera Es un sordido latido Un sordido incontrolable Retumbo de cultrunes en las lajas Quien me marca en la sangre Galapando como potro por las venas de mi raza Es el ritmo total que me desplaza Por la vida camino a mi mortaja Es un ángel silencioso y solitario Invisible espíritu salvaje Es el duende de la vida que resbala Como piedra lanzada en la escarcha Como la mar de un volcán Que se despliegue Activa Activa Eructando De su vientre Como la mar de un volcán Que se despliegue Es el duende de la vida que resbala Como piedra danzada en la escarcha Como la mar de un volcán que se declara A ti va erudando De su vientre Es el alma del Euquer Aquí presente Aquí presente Aquí presente Aquí presente El tatlabón de Gramajo Hombre de Tusca y Quebracho Lleva un mandinga en la sangre Salamanquero del Bracho Golpean los parches de su alma Varios mestizos abuelos Que duermen bajo la tierra De su pago santiagueño Le gano pa' por la vida Un mazo potro legüero Con un pipipo que aloja El tatabón de Gramajo Hombre de Tusca y Quebracho Lleva un mandinga en la sangre Salamanquero del Bracho Tiene su rancho en la banda Bajo una luna ñapera Donde le espanta la muerte Bailando la chacarera Abrazadito a su bombo Echo a su don y machete Junta a las aguas del río Cuando pasa la creciente Quisqui de vino morado Se pierde en la polvadera Con una sombra en la noche Llorando antiguas quimeras El tatabón de Gramajo Hombre de Tusca y Quebracho Lleva un mandinga en la sangre Salamanquero del Bracho Lleva un mandinga en la sangre Lleva un mandinga en la sangre En los 20 años La vida me devuelve Aquel ansiado amigo Que buscaba y no fue Y en ese tiempo ingrato Y en ese tiempo ingrato Tú estabas a mi lado Creyéndote un ausente Un día te encontré Papá querido viejo Papá querido viejo Muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo De tu escuela de ley Papá querido viejo Que suerte de tenerte Que suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo un café Te acordás aquel día Mis pantalones largos Si estabas más contento Que yo con entrenar Yo te pido esta gauchada Préstame tu experiencia Que pronto con los años También seré papá Y quiero que mis hijos Tenga la misma escuela Que soñaste muy joven De muchacho no más Papá querido viejo Muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo De tu escuela de ley Papá querido viejo Que suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo un café La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No, no, no. Tú, que has apostado fuerte por la vida, que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. La botada de ese caño, una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobardes. Habrá que renacer cada mañana, vestir las esperanzas con ilusiones nuevas. Aún así, si las cosas no están claras, cantan nuestras canciones, negándonos a las penas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 amor. Tú, que has apostado fuerte por la vida Tú, que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Dar por cada desengaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca te acobardes Habrá que llenacer cada mañana Vestir las esperanzas con ilusiones nuevas Aún así, si las cosas no están claras Cantar nuestras canciones negándonos a las penas Apuesta por el amor, amor, amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, amor, amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor No le cortemos por favor No le cortemos por el amor, amor, amor No le cortemos por quien es nada Que le cortemos por quien es nada Y no lo cortemos por quien es nada Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Venga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada Y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra Con su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Ya que en la noche muy bella Él va pidiendole a Dios Que se lo lleve con ella Que se lo lleve con ella Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso busca la muerte Te... 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 Cuando me abandone mi alma cumpliendo con su destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantará en el joven cauce y en los ríos de mis hijos Quizás añore mi muerte, cosa sencilla mi casa Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo matear un día ha llovido Oír en el patio anciano el polluyal de changuitos Y esos minoguitas lejados sean un remanso de amigos Cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago luego, tápame con chacarera Para que mi alma se llene el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todo nuestro pecado Aquello que en mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Y sé que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me hallé machao y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago luego, tápame con chacarera Para que mi alma se llene el corazón de mi tierra Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa, que parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos En las lleno una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casal y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De madres, selvas oscuras y de vidrios en aceto Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo solo con mis pensamientos Por acariciar a solas la seda de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Que no te he dicho nunca en mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limo nuevo Y miro tus iniciales y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Mi vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño al más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapona Mordió mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque a tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y saque nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Si la vida es un momento Así como llega pasa Solo el amor con su magia Detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio Y a la piedra le hace agua Cielo otoño es un lamento Llorando flores dormidas Y las hojas son heridas Y las hojas son heridas Que se le escapan al viento Para que sea lejanía Pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo Donde la noche se mina Como si fuera un fantasma Clamando por ser el día Déjame encender el sueño De tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro Ponele brillos al alma Tapame con los colores De tu sombra enamorada Que la vida sin amor Es como un eco en la nada Para que mirar de lejos Lo que muy cerca tenemos Si el árbol que busca el cielo Jamás alcanza su anhelo Más vale ser leño ardiendo Ya mitad de sentimiento Para que seguir la huella Que se pierde en el olvido Si la huella es uno mismo Cuando florece el cariño Cuando te escapan del alma Los duendes amanecidos Por eso deja que canten Las guitarras del camino Por eso deja que suenen Las coplas que van conmigo Porque al sonar de mis coplas Se cortará tu destino Saca tu sombra de adentro Ponele brillos al alma Tapame con los colores De tu sombra enamorada Que la vida sin amor Es como un eco en la nada Con el corazón No lo aprende selló Y es como un eco en la nada Si teose Oh Yo no sé lo que pasa, en mi vida no sé He perdido la calma, he perdido mi ser Con veinte años de vida yo no puedo saber Porque nos prometimos no volvernos a ver Voy buscando las huellas en el mismo lugar En la sombra de un árbol donde te supe amar Pero nada ni nadie me supo contestar Si fue un tiempo de niño que pronto pasará Porque nos prometimos no volvernos a ver Y pensar que te quiero y me quieres también Soy la sombra de un tiempo, de un amor que no fue Porque nos prometimos no volvernos a ver Voy buscando las huellas en el mismo lugar En la sombra de un árbol donde te supe amar Pero nada ni nadie me supo contestar Si fue un tiempo de niño que pronto pasará Porque nos prometimos no volvernos a ver Y pensar que te quiero y me quieres también Soy la sombra de un tiempo, de un amor que no fue Porque nos prometimos no volvernos a ver Porque nos prometimos no volvernos a ver Porque nos prometimos... No volvernos a ver Ayala en mi chacarera Destino de buena estrella En medio de la oscuridad de la luz te crece más bella Tal vez lo que yo no pude fue de algún otro en su huella Parece que no la viera dormida en mi indiferencia Llegan sus notas en el monte a un sangra por sus esencias Hay quienes lloran tus sueños, yo canto tu renacencia Pero para que reviva debía pagarse primero Que sepa la chacarera nunca estegó su copero Por la garganta del borbo y de su brujo sacero Y la hija con esta vida que me echa tan duro y fuerte De poco se nos va dando, se escapa de un de repente Varios tragos en la vida, un solo trago en la muerte Es tanto lo que estuviera Bailando mis primaveras Hacerse el último que haga por mi cena salitera Pueda llegarme a tu tiempo, aguántame chacarera Cuando cierro bien mis ojos, siento que el pecho se enciende El alma tira por dentro, por donde quiera se entiende Y en la caturrimo agresen para trepar por tus duendes Será el final de mi canto, Sevilla de alma sonora Ya sale la última estrella dañada en luna vedora Chacarera yo te nombro, de mi gente sembradora Y la hija con esta vida que me echa tan duro y fuerte De poco se nos va dando, se escapa de un de repente Varios tragos en la vida, un solo trago en la muerte Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te he querido O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Amor Amor Soy de Jujuy Soy de Jujuy Soy de Jujuy De la quebrada yo soy Quiero alegrar Mi pena llevar Tocando por el país Soy como tú Como aquel Siento alegría al volver Siento alegría al cantar Cómo no voy a cantar, cómo no voy a cantar Mi cerro son, mi cerro son, alegrías del sol Y mi ciudad, y mi ciudad, tazquita de plata Siempre se vuelve a jugar, de mi río tomarás Un poquitito de amor, y nunca más te girás Y nunca más te irás Siempre se vuelve a jugar, de mi río tomarás Un poquitito de amor, y nunca más te girás 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 Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Y decirte Besar Besar Labios quisiera Besar Tus labios quisiera Besar Por la joven Solerosa Y decir Vivirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cándor de una rosa. Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de tu riqueza. Música Malagueña Música Besar tú Labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña o sal de rosa. Música Y decir Que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Música 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 Acabo de saber, que tontamente fui un capricho de tu antojo. Música Acabo de saber, que tienes otro amor, que ya nada te importó. Me cuesta comprender, como puedes vivir fingiendo este cariño. Música Que no tienes razón, de sencilla tu amor, de son de este camino, no quiero este destino. Música 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 Deseo que te vaya muy bien, después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos, morir sin tu cariño Acabo de saber, que tontamente fui, un capricho de tu antojo Acabo de saber, que tienes otro amor, que ya nada te importó Me cuesta comprender, como puedes vivir, fingiendo este cariño Que no tienes razón, de sencilla tu amor, de son de este camino No quiero este destino, te pido por favor corazón Aunque después me muera sin vos Cortemos de una vez este amor, que ya no tiene sentido vivirlo Deseo que te vaya muy bien, después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos, morir sin tu cariño Morir sin tu cariño ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Música Hoy se secó tu llanto en mi pañuelo, hoy de mí tu imagen secó en parte Hoy deshojé la rosa que me diste, pero no puedo, no puedo, mi amor Nunca olvidarte, sabores nuevos bebió la boca mía Sintió mi cuerpo el color de otro cuerpo, a mil labios a vientos todavía Y más me hiere el alma, tu recuerdo, fuego de amor El cristal de mi copa vacié, el vino de olvido Y otras risas y labios respondieron Y entre risas y alcohol Lloré mientras reía Recordando lo agridulce de tus besos Lo agridulce que dejó tu desamor Tu desamor Música Quema mis labios alientos todavía Y más me hiere el alma, tu recuerdo, fuego de amor El cristal de mi copa vacié, el vino de olvido Y otras risas y labios respondieron Y otras risas y alcohol Y otras risas y alcohol Lloré mientras reía Recordando lo agridulce de tus besos Lo agridulce que dejó tu desamor 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 La noche fatal, noche de agonía para mi soñar Hay noche, noche de quebranto, te marchas muy lejos sin mirar atrás Y así, sin más esperar, el barco se aleja viéndome llorar Ay, por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar Yo sé, que tu corazón, por más que se marche, se quiere quedar Tal vez, un día el destino, por otro camino nos vuelva a encontrar Y así, sin más esperar, el barco se aleja viéndome llorar Ay, por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar 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 Ah, 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 ah No hay por qué mirar atrás, cuando un amor se va No hay por qué mirar atrás, cuando llega un nuevo amor No se puede comparar, lo pasado ya pasó No hay por qué mirar atrás, aunque duela el corazón Un viejo amar, es un amigo siempre triste y nada más Que llena de recuerdo y siempre está, y un día de morir en soledad Un nuevo amor, es niño cuando vuelve a despertar Por eso no hay por qué mirar atrás, cuando se dice adiós Hay que olvidar No se puede comparar Lo pasado ya pasó No hay por qué mirar atrás, aunque duela el corazón Un viejo amar, es un amigo siempre triste y nada más Que llena de recuerdo y siempre está, y un día de morir en soledad Un nuevo amor, es niño cuando vuelve a despertar Por eso no hay por qué mirar atrás, cuando se dice adiós ¡Ay, qué olvidar! ¡Ay, qué olvidar! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Solo somos dos, para darnos cuenta de la realidad Se acabó el amor, nos equivocamos, es la cruel verdad Es incomprensible, como pude ser, un hombre egoísta y tierno a la vez Déjame mirar, esos bellos ojos, por última vez Claros como el mar, que hacen de mi vida, un mundo de paz Es incomprensible, jugué con tu amor, jugué como un tonto, no tengo perdón Es que todos los hombres, no sabemos hablar, confundimos palabras El querer es muy fácil, se marcha en un instante El amor da la vida, cada día más Déjame mirar, esos bellos ojos, por última vez Claros como el mar, que hacen de mi vida, un mundo de paz Es incomprensible, como pude ser, un hombre egoísta y tierno a la vez Es que todos los hombres, no sabemos amar, confundimos palabras El querer es muy fácil, se marcha en un instante El amor da la vida, cada día más Cada día más Cada día más El amor da la vida, 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 cada día más